Bienvenidos todos a Mr. Blake Creador. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con este canal. Señores, miren, los familiares de esta joven que ustedes ven ahí en pantalla, piden justicia por el caso que pasó con ella. Piden que se investigue bien porque ella no tenía ningún motivo para hacer lo que ella hizo, señores. Ok, supuestamente se tiró de un puente. Oye eso, esa niña, porque tenía 15 años, no, bueno, qué problema tan grande. Cada quien tiene su problema, pero qué problema podía tener un ejemplo esa niña de 15 años que tenga que tirarse de un puente, que no encuentre la solución, que haya que acabar con su propia existencia. Es algo que tiene a mucha persona pensando, tiene a mucha persona pensando. Pero cuando la llevaron a ella al hospital y los médicos la examinaron, resultó que ella tenía descarres vaginales y que fue violada horas antes. Entonces, los familiares, por todos los medios que pueden, están diciendo que se investigue bien el caso porque eso fue que se lo hicieron a ella. Escuchen bien, vamos a detallar bien bien este caso para que usted saque usted ahí su propia conclusión y diga si usted cree que eso que le pasó a ella fue porque se tiró de un puente. Señores, miren, Brittany Méndez Brito es el nombre de ella. Ella llegó de la escuela, tenía más hermano, ella era la mayor de ellos. Llegó de la escuela, dejó su pertenencia, bueno, el uniforme, para que usted entienda bien, donde una tía salió y no regresó más. Persona la encontraron a ella debajo de un puente, del puente Juan Bos de Santo Domingo y ella todavía tenía vida, estaba con vida, estaba mal, agonizando, pero tenía vida. La llevaron al hospital y ella misma, señores, bueno, bueno, tengo un video aquí también de los familiares que se lo voy a poner para que ustedes vean en las condiciones que están, que están desbastados. Entonces, ella da el número de su madre para que la llamen y le digan lo que ha pasado. Horas más tarde, después que llaman a la madre, falleció. Ahí ella falleció, pero le hicieron análisis y ahí es cuando yo le digo que los doctores determinaron de que ella tenía desgarras internos y que también fue violada horas antes. Entonces, señores, eso no lo hizo. Oye, escuchen un rumor que anda, que dicen que ella tenía un supuesto novio que le doblaba la edad a ella, que tenía treinta y pico de años. Hay unos rumores por ahí que dicen eso. Entonces, a ese es que hay que investigar de primero. Si es cierto que ella era novia de esa persona, que le doblaba la edad por mucho, es el primero, aunque no sea él, pero es el primero que hay que investigar. Entonces, señores, horas antes, ella partió y tenía unos golpes en muchas partes del cuerpo. que no se podían producir por esa caída. ¿Me entiendes? Aparte de que los familiares dicen que ella era una niña muy amistosa, quería ser cirujana, plástica, que ese era su sueño de estudiar medicina, que ella no tenía motivo para hacer eso, no tenía motivo para ella acabar con su propia existencia. Entonces, miren, las cámaras de seguridad no aparecen, como siempre. Los familiares dicen que se investigue, que investiguen bien, que saquen los videos de la cámara de seguridad para ver, porque ahí se va a saber. Miren, vamos a ponerle este video de los familiares de ella para que ustedes vean en las condiciones que esa gente está. Miren eso. El cuerpo sin vida del adolescente de 15 años, Brittany Méndez Brito, fue encontrado con golpes en varias partes, por lo que sus familiares entienden que fue tolada antes de su muerte. Si se lanza de un puente, obviamente, ya no va a tener un desgarre y ya no va a tener signo de violencia. Claro. Tenía un golpe en la cara, tenía un golpe de este lado, también le dieron un golpe en la boca porque le sacaron los... Guau, guau, escuchen eso, señores. Y la boca partida. Aparte de los golpes que supuestamente les dieron a la menor, también fue violada y arrastrada, según informaron a los parientes, los médicos, que la asistieron en el hospital Neyaria Solora. Ella tenía signo de violencia en su parte, aquí en el hombro, como que la arrastraron, tenía así, que le dieron golpe en las piernas, como si estuviera amarrada, y su ropa, en la que ella llegó al hospital, el pantalón estaba roto, estaba lleno de sangre. La adolescente, que era la mayor de sus hermanos, llegó del Liceo Juan Pablo Duarte, donde estudiaba, ubicado en el residencial Amalia en Santo Domingo Este, como de costumbre, y salió dejando todas sus pertenencias en la casa de una tía. Ella le dijo a la tía, vengo ahora, y se fue. Cuando mi hermana llega, como media hora después, ella se fue como a las cinco y media. Ustedes saben algo, señores, miren, que cuando yo escucho eso de la tía, que mencionan a la tía, que a la tía hay que investigarla también, no porque ella sea sospechosa, sino para ver si ella le ha contado algo. Escuchen eso, si a ella le ha contado algo, de que está conociendo a alguien, de que tienen algún problema con alguien, por ahí es que hay que partir, preguntándole a la tía, porque, miren lo que dicen ahí, de que ella dejaba, dejó su pertenencia, como le digo, dejó su pertenencia donde la tía y le dijo, vengo ahora. Entonces, hay tías y sobrinos que pueden tener esa confianza de decirle. Pueden preguntarle a la tía si ella la vio rara, si la vio preocupada porque fue que se lanzó de un puente, según están diciendo. Entonces, el que es más cercano a ella, pues pudo haber visto algo sospechoso en ella, si se vio preocupada, si se vio que algo la estaba atormentando, ¿me entiende? Si alguien extraño la llamó, si toda esa cosa. Tienen que preguntársela a la tía porque era la que, en la casa de ella era la que estaba. ¿O qué opinan ustedes? A las cinco, cinco y pico por ahí. Cuando mi hermana llega, mi hermana empieza a buscar a la niña, llaman a la niña, la niña no aparece. Buscaron a la niña por todas partes. Al recordar los momentos felices con Méndez Brito, con tristeza narran que no tenía ningún tipo de problemas con nadie y era bastante amistosa. Brita era una niña muy estudiosa, incluso ella participó en una olimpiada de matemáticas, en un año como 2013, 2012, por ahí. Y Brita era brillante, brillante. Yo le decía que estudiar ingeniería como yo ella. Me decía que no, que yo iba a estudiar medicina. La menor fue rescatada y llevada al hospital Ney Ariaslora, donde permaneció recibiendo atenciones médicas. Después de varias horas, perdió la vida. Los restos de Brita ni fueron sepultados en la tarde de este domingo en el Cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Señores, como le digo, miren, hay que investigar a la tía. No porque ella sea sospechosa, sino que ella puede tener información valiosa para dar con la persona que hizo eso. Hay que investigar a los cercanos de ella, a ver si ella le contó algo o si ellos vieron que ella se comportaba de una manera extraña. Escucha esto, de una manera extraña. Porque toda persona que tiene problema muy fuerte, aunque trate de ocultarlo, pero algo tiene que darse a notar, ¿me entiende? Algo tiene que darse a notar. Es increíble, señores. Todo el mundo espera justicia con este caso. Y si se ponen los pantalones, pueden llegar a la conclusión de quién fue. Porque hay cámaras cerca, algo pudo haberse captado. Y es evidente, es obvio, de que eso no fue de que por una caída de un puente. No hay manera, no hay manera, señores. Gracias por estar aquí. Bendiciones para todos. Le invito a todos los que no están suscritos a este canal que se suscriban para que formen parte de esta familia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones para cada uno de ustedes.